hola chicas y chicas bienvenidos otra vez esta vez os traigo otro vídeo de vgc de pokémon en pokémon shodown con el equipo de aaron trailer en que cuando lo usamos la otra vez ganamos todos los combates no sé cuánto tiempo fue a lo mejor fueron 17 minutos no tengo ni la menor idea de cuánto tiempo estuvimos bueno ya ni me acuerdo pero creo que eran 20 o algo así vamos a buscar combate vamos a buscar combate vamos a buscar combate bueno el equipo es esto es aquí vale lo tenía abierto creo que lo dije no a ver pero wibail dragapur lucario malamar arcana y dracovish ahora se juega a arcana y el malamar el dracovish aquí no está bajo suspecho verdad yo creo que lo mejor es esto tío porque el fuego el fuego el este vale aquí es daño neutral planta y tenemos el un blast entonces se realiza la wincicott aquí dural aquí con que el de ustedes sería muy bueno avalancha del puño de drenaje puño de drenaje si no vale espero me fastidia tío esa salve es que tiene tres tres ataques de lucha y uno roca avalancha puño duraludan protex rayo quizás jellysel water sport todo x volumilla siempre siempre cojo los mismos no me da a mí que sí bueno si viva y dragapur arcana y chaval arcana interesante vale llamarada aquí tailwind 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 o tailwind o tailwind o tailwind vale para atacar más rápido que este señor es que mira 194 chaval 194 le iba a tirar afecta a este pero me he recordado que es siniestro y no le afectaría así que nada vale escucho a los canis que digo que pasan por mi calle ya max estrella aquí eso bien esto me baja la velocidad bueno no pasa nada puedo cambiar a afectirse a este bus bueno espera de dragos fake tears bueno 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 los dos turnos vale es que es dragón agua tío y bueno es daño neutral vale a lo tonto mira y se recobro vida no 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 recobro vida porque soy vale le queda algún pokemon el dragapur el malamar chaval siniestro tío es puto siniestro pues obermath obergrove no es maestream y vectias no 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 es aquí tío es aquí es aquí tío es aquí es aquí es aquí es aquí porque ahora viene con keldur vale pam si que me sigue vale me sigue bajando la velocidad vale más es físico entonces vamos a hacer esto es físico esto es para aumentarnos es el aso sharp para que no pegue tanto es físico ojo es físico es físico vale sé que lo suyo sería tirar con keldur pero como es pero como quedan dos turnos de campo de hierba tengo tengo ultra puño pues yo voy a tirar este voy a tirar este porque hago protege gastan turnos de acuerdo entonces sería protege y char tengo que limpiar la pantalla vale vale tiene close comba vale close comba chavane close comba y ahora sería thunderbolt y fake tears bueno y hemos ganado vale defensa especial bajada ataque bajado esto es ir muy muy a lo seguro a lo mejor otra gente hubiera tirado al con keldur ultra puño y pam pero yo quería aprovechar un poco lo que era el campo vale habéis visto por qué por qué por qué por qué ha perdido vida ah por por la vida espera es verdad bueno vamos a buscar otro combate no a ver tú 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 vale este esto tiene violites seguro que tiene mineral evolutivo pero tusclos primarina intidi gurgis que apenas se ve con la columna del con keldur incinerar vale aquí bueno aquí bueno aquí Charizard y Winsicore rayo solar flarebron maras a art string art string también para entonces estos dos seguro luego para parar al primarino quizás necesitamos a durarlo vale por ese rayo quizás me estoy centrando demasiado en esto y Jellicent quizás Water Spock pero no Water Spock vale pues no a ver todo ultrapuño quizás es que es mira es que esto esto es fantasma esto es fantasma esto es esto es hada esto es psíquico el único que puede servir en el ultrapuño es esto tío y avalancha quizás contra este así que yo creo que este mejor no porque tampoco hay nada que me pueda hacer bostece y poco más no escandar bostece y das lingling contra quien contra este 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 viene mejor con Shadow Ball y String Zap yo creo que es así ¿no? ojo este es el de alto mando ojo eh que se viene el Trick Room 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 por uno tío Focus Ash ahhh el Dusk lo tiene Focus Ash amigo mío amigo mío amigo mío aquí y aquí vas a morir el Gurgis puede aprender el Gurgis puede aprender el Gurgis puede aprender Focus Ash para meter el Trick Room y no lo mata y no lo mata y no lo mata tío Imprision que me estas hostia pero que esto es madre mía es foder tu no puedes a fake tears fake tears yo que se tío va 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 por prioridad va ant to force di que si con dos huevos ojo ojo ahhh vale pues el fuego le matara luchar vale para para que bueno en verdad 37 ant to force ha muerto este este también muere por el fuego vale los tres turnos ya han pasado chaval primarina 123 chaval protec protec y fake tears no 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 si protec y charm no que tengo dura si protec chaval ojo ojo vale me destruye me destruye vale magna que bueno lo resisto tipo volador si se sube ataque pero el boys muy bien vale pero el boys como muere tengo entendido vale a lo mejor es la primera derrota que hay en este combate que hay en este combate bueno bueno con este equipo eh a ver al slash y 3 rum a la chaval destrucción anal destrucción anal he quitado vale pero ojo ojo vale espérate a ver a ver a ver a ver thunderball aquí y string sap aquí vale 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 nada 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 vale yo creo que por mucho por mucho ala ala madre mía pero está mirando muy fuerte ese señor ¿no? thunderball y y y y shadowball por si no lo por si no lo mato mato un hijo de puta satanás satanás pues nada hemos perdido vale espérate 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 amigo mío espérate he perdido porque me hace un blast vale y me hace thunderpads hijo de puta menos mal que con eso no va a llegar muy lejos la primera derrota he jugado he jugado muy mal vale y también he tenido muy mala suerte ese trick tío y el no haber matado al al dos clubs y el impression del burgués me estás juntando chaval a ver eh pasemos pasemos página vale chinderache o sea escorbuto con libero vale con libero ya reyambo hostia los tres iniciales chaval dragapult de feri para un señor elogi Dural no pues Winsicore y Charizard vale hemos ganado hemos ganado hemos ganado de acuerdo hemos ganado a ver Winsicore y Charizard para este rayo solar ataque ataque de fuego ataque de planta ataque de fuego tailwind gantos gantos falso encantos 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 para el libro chavales bueno sería hubiera sido el sonar v y el tailwind bueno a ver vamos a echar otro comate a ver a ver a ver mmm toy 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 portalgast escadril que tiene rompemoldes porque no no viene con tiranita no viene con tiranita no viene con tiranita es que se sube tío vale ahí está es que no me gusta que entre mi cabeza y el y el límite de la del osea la capturadora osea lo que sale aquí no me gusta que sea mucha diferente por ejemplo así no me gusta me gusta que quede justito justito como esto vale que queda super justo bueno escadril que no tiene rompemoldes que no tiene que tiene rompemoldes ehh incinerar milotic con y con creador vale con el multiscale el competitivo yo que se vale pues vale contra este contra este mira fuego planta y mar este pues es aquí y este luego con keldur para este para este en verdad en verdad con keldur viene aquí muy bien todo x me va a dormir ruda él sabe que me tiene que dormir entonces ataques eléctricos no vale va a vale esto esto va a hacer lo de la mierda eso vale dinamax aquí 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 fake tears vale tiene vale le he atacado a él pero vale ha muerto pero ah claro shell smash vas a morir chaval vas a morir ojo hostia puta tío ahora aquí aquí no quizás no aquí y tailwind otra cosa tío yo yo tengo que pegar primero tailwind y la mitad de la vida tío la mitad de la vida aguanta chelta vale pero hay un head crítico eh vale 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 el portal de gates tiene que perder vida no quizás max ward no aquí y moon blast aquí urbano vale es que quería quitarme el escadrion más minstor vale vale es que esto va a perder vida con Keldon tiene un trapuño a ver le he debilitado le he debilitado el morto x y el y el y el escadrion que es que es lo que tiene que venir ultrapuño tío esta el esta el campo psíquico yo creo que es mejor esto bueno esta ultrapuño 71 si este tío que tiene que ser este oh ultrapuño contra ultrapuño eh esto que es 90 potencia esto tiene 90 95 esto yo lo siento pero yo voy a meterle aquí mad punch vale a mierda puta es que pierdo eh que pierdo y todo vale quedamos uno contra uno hemos hemos perdido vale hemos perdido pero pero puede hacer ultrapuño ah espero a ver tengo el talwin vale thunderbolt paralizalos chaval paralizalos ya me ha ganado bueno vamos a hacer uno mas madre mia este es el video de las derrotas osea a lo mejor no se usarlo tan bien minjan boom trapuño toykiss arcanine tiranitar y escala y esto aquí siempre tenia que haber cogido al toykiss tío luraludon con con que el dulcín y toykiss creo que si ahi no me dan toykiss para este para este le voy a dar unos unos segunditos si no le doy al si no le doy al tiempo a ver 5 segundos le voy a dar mas segundos le voy a dar ya esta ya no le doy mas tiempo a lo mejor gano por por inactividad inactividad las dos palabras las dos palabras que mas me gusta inactividad no inactividad no no inactividad oh vale no son varios colores por lo que entiendo va a ser va a hacer lo del forum me así que aquí bueno si no aquí y it i win no no aquí y por si lo mato vale no mister pizza o sea este tío no es italiano ojo ha perdido nada ojo ojo dinamax togepick o sea togepick crítico crítico chaval mar vale nada chaval sube el ataque muy bien vale y muere muere es 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 arcana tengo avalanche tengo avalanche max overgrowth y drain punch no se no se porque le he dicho drain punch aquí bueno no se me quiere bajar el ataque especial debería haber atacado al otro adios charizard voy a vale cuánto cuánto le he quitado cuarenta y tanto y sigue y sigue perdiendo el vida vale todos recuperamos vida menos el charizard vamos a atacar a este y drain ultrapunch no drain punch he hecho un ataque hecho el ataque hecho el ataque de plantas chaval hecho el ataque de plantas bueno no pasa nada a ver el punch vale perfecto pero ya ah se acabo el turno se me acabo el turno ahora saca este y ya está y muero vale cuál te haría vale pensemos aquí y y más punch tío ah mierda puto mátalo mátalo quémalo 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 vale siguen perdiendo vida vale 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 perfecto 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 creo que tiranitas bueno con terremoto y avalanche me pueden matar a los dos pero yo espero dazlingling y más punch vale ya está ya está ya está ya está ya está vale 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 hemos ganado vale bueno eh han sido dos vídeos creo que podemos hacer incluso tres vídeos de este equipo vale me ha gustado mucho me ha gustado mucho este equipo de acuerdo bueno hasta aquí el vgc de hoy hemos 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 perdido dos creo que hemos perdido dos y hemos ganado dos o hemos perdido tres no sé bueno en fin espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis suscribirse para más dejar comentario un like y ahí que esto flama si queréis ayudar al canal tenéis el impacto en la descripción yo os lo agradecería muchísimo para que lo no es podéis seguirme en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós